a dos jóvenes que iban a bordo de una moto, una motocicleta, y perdieron la vida. El hecho sucedió en el kilómetro 4 de la Panamericana Norte, cuando el vehículo de Melquiades Castillo Garay, el exalcalde de Ignacio Escudero, impactó frontalmente con la motocicleta, que venía en sentido contrario. Debido a este fuerte impacto, los primos Luis Saavedra Grana y Giovanni Arica Ordinola salieron volando a varios metros de distancia y cayeron lamentablemente a la pista, perdiendo la vida casi instantáneamente. Castillo Garay fue detenido y llevado a la comisaría de Marcavelica. Sin embargo, durante la audiencia de prisión preventiva, ordenaron comparecencia con reglas de conducta y el pago de una caución de 5 mil soles, por lo cual quedó finalmente en libertad.